Hola, bienvenidos a Transbambalina, yo soy Sebas Narváez y estamos con... Emanuel Salinas y Valentín Cuadroso ¿Cómo están? Bien ¿Casados? Sí, ¿no? Ya confiito ¿Qué nos pueden contar sin hacer spoilers y sin comprender nada de esta obra? Ah, de Mami Puno y Moponru, bueno, es una comedia Es un género, comedia, cometa Y cuento una historia de un galán que entra a la casa y dice Pues el género No, no lo parezca Sí, entonces entra, lo invitan a cenar Entonces su novio llegó a la casa, se da cuenta de que su mamá es su sueño, por así decirlo Pues anduvo con Ligia y por ahí con él, en Acapulco, entonces se va a topar con él Y este, me copan, digamos, en la chabra, hasta que no se consuma, ya no se consuma nada Y bueno, aquí yo soy como técnico participando y después estamos con el director y todo lo que es de la escenografía Que es una escenografía súper grande y muy amable, es un género, 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 es un género Y también puede notar lo que pasó con su sueño en el río ¿Y qué nos pueden decir acerca de su experiencia en Teatro En Corto? Ah, super gratis, me encanta, yo el teatro en corto realmente llevo, con esto es la tercera temporada que estoy aquí, me invitaron, Freddy solo me invitó, entonces es una experiencia super padre, la verdad es contar una historia en 20 minutos, que aparte si tiene un principio, tiene un intermedio, tiene un decenazo, tiene un final en 15 minutos, como es el nombre de 30 minutos, de 15, 20 minutos, pues es complicado para nosotros, mucha energía, pero el contacto con el público, cuando están a full las funciones, son 16 personas, solamente tienes el contacto directo, si te equivocas en escena, es super evidente, o sea, aquí si te equivocas es de, y seguirle, aquí si ahora sí que, yo siempre choteo, si meto la foto, ya la meto bien, al menos se rían del error, No, no, en este caso es comedia, para que se vean el... Sí, la verdad es que teatro en corto, es un muy buen encuentro, muy idélico, porque sabes como, que puedes tratar de sentir bien con las personas, desde que entran, hasta que están aquí sentados, y pues ahí entrando, o se encabina, pues la gente, pues, suele entrar en ese terror, en el miedo, tal, depende de la hora que estuvieras sentando, a ver, este, 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 y también es que me da una sensación en parte de la parte de la ley, porque igual, este, o sea, todas las personas, no se volvieron con mi padre, y aparte que es cada media hora las horas. Y, ¿qué hicieron o cómo, cómo fue la dinámica cuando se presentaron esta obra, o qué, qué pensaron? Bueno, con Fernando, con Freddy, ya he trabajado, tal vez, hasta en oise, o sea, con mucho solo, menos con uno, un Old調整, y sí, cuando hablamos de Asuntala, unNa te giorno como un. Este, te diviertes mucho, desde, bueno, básicamente yo cuando lo veo el niño, me toque saber, y sale, entonces, este, te empiezas a imaginar la historia. en todo lo que vas leyendo, tienes una final historia, y ya obviamente ya, con los trans, con los movimientos, con cosas que uno como actor, con todos mis compañeros que lo hacen es meterle ya alguna cosilladera, algún chistecito, como esta parte, para enriquecer el texto, y que también sea un poquito diferente cada función, por si alguien viene a ver la doble, y eso uno lo dijo, o un chiste nuevo, como ciertas cosas, de hecho si tenemos a lo mejor antecedentes en el público, uno que tenemos como un antecedente, pues ahí lo soltamos, entonces el público se identifica más todavía con el nuevo, de nuevo, o sea, lufti'lo así, lufti'lo no lo sintieron, no? Entonces, la verdad, y con el texto pues lo leímos y el a mi me gustó mucho. Si, se me gustó, si esta parte. Y bueno, acá, también hay un par de texto, con nuestra división de los autorales que nos ha aprovechado, con nuestra lista, este, trajimos como céleños, entonces se veía la evolución de ambos personajes, Cada uno de cada que le daba su toque y de repente se había un chiste por ahí que cada uno le había dado su propia persona Y sí, creo que esa parte de que vas conmoviendo con todos esos momentos está muy chido Y una última pregunta ¿Qué le dirían ustedes a alguien que está estudiando artes escénicas o algo relacionado con él? Digo ¿Qué podemos decir? La verdad es que es una carrera súper gratificante En lo personal para mí es una carrera súper gratificante A lo mejor estoy, es por ahí económico 100% como tal y lleno, etc. Pero es, cada vez que tengo función, me relajo, mis estrellas, es como mi súper terapia Es como, dígale, a mí es como venía el psicodólogo Aquí cuesta mis problemas a la vida, básicamente, ¿no? Están con las emociones, ¿no? Esté hecho frente y me decía, es que te voy a descansar la temporada que viene Y tú ya viste tres temporadas y me dije, no, no me descanses No, es que, bueno, vamos a ver Pero la verdad es que, si se va a medicar esto, o sea, en verdad que les gusta mucho Es que sí sientan esa pasión, porque es de los otros que, la emoción que tú tengas en el escenario Es la emoción que lo vas a tener en el escenario, entonces, se contagia Y la verdad a mí me encanta, a mí en lo personal, la comedia me fascina mucho Ya que la gente viene a desastresarse y sale con una brillicia Entonces, la verdad es que es muy padre Sí es difícil, la verdad es que es un poco complicado Esta parte del trabajo, este, pero, no sé, es, para mí es, creo que lo mejor que puede existir Estar en un escenario es lo mejor El trabajo en equipo, siempre trabajo en equipo con nuestros compañeros, ¿no? Desde el técnico, director, productor, todos, ese trabajo se tiene en conjunto Pues hace que incluso una obra no salga tan pesada, ¿no? Si todos tuvieran su ego así bien callando, ¿no? Ah, sí Es bien difícil, no es como que, ah, yo, otra vez se toca la función con esta persona Ajá Vengan a ver, este, las escenas de Casablanca Teatro Pues de hecho vayan al teatro, básicamente, en Toluca, general, en general vayan al teatro, por favor Este, hay muchas propuestas, hay muchos, este, un nuevo propuesto, hay muchos amigos que hacen el teatro Entonces, está, eh, jaguares, este, el de... O sea, el que está en medio de tomar el jabón De tomar el jabón O sea, la verdad, vayan al teatro, disfruten el teatro, vayan a todos los clubes culturales, a todos los clubes, por favor Este, se van a divertir, se van a distraer, y van a alejarse un poco, a lo mejor, de la rutina Y, yo creo que, de lo que te está pasando, en general, en México Entonces, te aleja un poco de esta parte, te divierte, ¿no? Te llena, ¿no? Sí, pues, sí Sí, aparte que, te hace consolidarte un poco más a las realidades con... O sea, la verdad, aquí en el teatro, te da una experiencia, una moraleja, de lo que pasa allá afuera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde nos damos cuenta y nos sensibilizamos un poco a lo que hacemos Entonces, yo creo que, esto es lo que, a lo que me dijo, ¿no? O sea, hacer el teatro, no te da esa moraleja Bueno, a ver... Nos esperamos ¿A qué veces te dejaremos las redes sociales de estos... bueno, personajes, ¿no? ¡Gracias!